Es algo que si no la tenemos deberíamos estar preocupados, que es necesario para vivir y si escasea poco duramos. La pedimos para la gente sobre todo si está enferma y que aunque estemos sanos siempre tenemos en cuenta. Lo imploran las madres para aquellos que más quieren, cuando se brindan la mesa o cuando alguien que estornuda con una cierta sorpresa. Es tan necesaria que con dinero no se puede comprar y que algunos la poseen y otros les suele faltar y que junto al amor estas tres cosas hay en la vida. Yo os deseo que no os falte y me despido pues ya se me acaban las rimas.